Entregar cada paso que puedas dar, nuestro esfuerzo siempre por más, juntos lo podemos lograr. Alcanzar el bienestar y la paz, llenos de felicidad, un gobierno que contigo está. Y traigo tierra de trabajo, de progreso, desarrollo y equidad. Beneficios para que tú avances, para que el tiempo cambie, el lugar de oportunidad. Beneficios para que tú avances, para que el tiempo cambie, vamos por más y más. Tanto pensando en ti estar, en ti estar.